Hola, permíteme que te haga dos preguntas. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué te impide lograrlo? Me llamo Jorge y soy coach personal y profesional. Quería hablarte un poco sobre qué es el coaching y cuál es mi función como coach. El coaching es un proceso reflexivo y creativo cuyo objetivo es inspirarte a maximizar todo tu potencial, tanto personal como profesional. Mi función como coach es acompañarte durante este proceso, mediante el cual lograrás exactamente descubrir cuál es tu objetivo y alcanzarlo sacando tus propias conclusiones. Durante las sesiones profundizaremos para que vayas esclareciendo esas situaciones que te confunden y hacen que sea un poco más costoso llegar a ese objetivo que tanto anhelas. Para tu comodidad, estas sesiones pueden ser presenciales, online o telefónicas. Estoy plenamente convencido de que si verdaderamente te lo deseas, lo puedes lograr. Y será un honor para mí poder acompañarte en esta nueva experiencia. Y para finalizar, quiero compartirte esta frase. Un simple giro y todo cambia. Muchas muchas gracias por escucharme.